¿Cuántos años? ¿Te puedo hacer una pregunta? Es indiscreta. Sí. ¿Cuántos años tienes tú, Miguel Ángel? 59 años. Ah, todavía le falta. ¿Para qué? Todavía le falta. Todavía le falta. Porque estamos celebrando o conmemorando, Loreto? Conmemorando. Conmemorando. Conmemorando, ahí una de nuestras entrevistas, Loreto, el Día del Adulto Mayor. De las personas mayores. De las personas mayores. Vamos aprendiendo conceptos importantes también para que la gente no se equivoque cuando uno está acostumbrado a decir adulto mayor, pero no, persona mayor, ¿cierto? Sí, actualmente las personas mayores prefieren esa denominación, ya que la palabra persona, el concepto de persona engloba holísticamente lo que son, como ciudadanos también, como personas activas en la comunidad. En cambio, adulto mayores sabía un poco, es una palabra que los veo un poco como con... Patologizante. Claro, patologizante. Lisset también nos está acompañando. Hola, buena. Es una palabra mucho más patologizante, ¿no? Como que el hecho de decir personas mayores ayuda a que ellos puedan ser visibilizados de mejor manera. Sí, entendiendo también que, y como muchos lo dicen ahora último, la edad es solo un número, la experiencia que tienen ellos es mucho más importante. Y cuéntenos, ¿qué están haciendo ustedes aquí en el CDT del Hospital Hernán Enrique de Aravena? Bueno, nosotras con Lisset somos parte de un voluntariado que se llama el Voluntariado de Arte Terapia, que es parte de la Unidad de Acompañamiento Espiritual del Hospital. Y el día de hoy, para conmemorar el Día de las Personas Mayores, estamos haciendo una actividad que se llama... Que se llama Arcoiris del Recuerdo. El fin de esta actividad es que las personas puedan compartir sus mensajes significativos, sus experiencias, y la vayan colgando en este arcoiris, ¿verdad?, que hemos armado como voluntariados, para que ellos puedan dar cuenta de cómo los adultos mayores, las personas mayores, ¿verdad?, han influido en su vida. Sí, porque todos de una u otra forma, y le aprovecho de preguntar a ustedes también, ¿hemos vivido alguna experiencia con una persona mayor, con nuestro abuelito, o algunos tíos que nos puedan acompañar, algunas que son más graciosas, otras que son más tristes, experiencias de todo tipo, ¿cierto? Exacto. La idea de la actividad del día de hoy es, ¿cierto?, recordar un poco cuáles son los conocimientos que nos han entregado nuestras personas mayores, cuáles son los consejos, las experiencias de vida que hemos aprendido de ellos y ellas, y que han marcado nuestra vida. Entonces, esa es la idea de hoy. Y aquí tenemos muchos mensajes que han dejado funcionarios, usuarios del hospital, en relación también a estas experiencias que han tenido con personas mayores, o también mensajes para sus personas mayores cercanas. Es importante porque las personas mayores tienen un sinfín de experiencias de vida, pero esa experiencia, y es importante, se van traspasando igual hacia las otras generaciones, y uno va aprendiendo. De hecho, sentarse a tomar un mate o a compartir un café con una persona mayor, es muy importante para uno que puede conversar y aprender un sinfín de historias. Exactamente, sí. Y de eso mismo nos queremos asociar hoy día, porque por eso estamos acá, ¿verdad?, conmemorando el Día de las Personas Mayores, viendo cómo su experiencia ha marcado a lo largo de la vida de las personas. Y como bien dice la Lore, han podido dejar sus mensajes funcionarios, los usuarios, que han llevado de muy buena manera la actividad. Esto que va a estar un rato más acá en el CDT, ¿dónde los vamos a poder ver, dónde los vamos a poder conocer para la gente que quizás no sabía de esta actividad, pero va a poder leer estos mensajes porque se van a publicarse? Sí, bueno, nuestro voluntariado, nuestra consigna es que acompañamos con el arte. Siempre estamos en espacios hospitalarios, esta es nuestra primera actividad presencial después de un buen ratito. Y la idea de estos mensajes que hoy las personas han compartido con nosotras es poder compartirlos a través de las redes sociales. Nosotros vamos a estar compartiéndolo en el Facebook del voluntariado de arte y terapia del hospital. Y también a través de las redes del hospital, en la página del hospital va a salir una bonita nota compartiendo todos estos mensajes que hoy las personas nos han entregado. ¿Cómo ha sido volver a estas actividades presenciales después de tanto tiempo, desde antes de la pandemia que no lo tenían? Claro, la verdad ha sido una experiencia muy bonita y hemos también tenido muy buena recepción de las personas. Así que vamos de aquí para adelante, tratando de hacer muchas más actividades, incorporando distintas formas de expresar el arte. Así que ha sido una muy bonita distancia volver a la presencialidad. ¿Cuánto sirve este tipo de actividades, lo que ustedes realizan como voluntariado, para las personas que están en el hospital entendiendo que están lidiando con enfermedades, alguna de ellas muy complicada? Bueno, sabemos que con el arte no se van a sanar, pero sí con los tratamientos. Y nosotros acompañamos a personas, por ejemplo, que están en algún tipo de tratamiento, que están viviendo una situación de enfermedad que sabemos que no es una situación agradable dentro de la vida. Y la idea de acompañarlos con el arte es desarrollar actividades que tienen relación con las artes. El día de hoy, por ejemplo, es la escritura. La escritura también es una forma, una expresión de arte. Y recordar a través de la escritura también nos hace reflexionar y la gente se va no solo con un mensaje, sino que también con una reflexión personal. Un momento diferente dentro del ambiente hospitalario. Esa es la idea un poco nosotros con los colores, con el arte, buscamos que las personas, a pesar de que vienen a un lugar, a una situación que a lo mejor no es tan agradable, sí puedan tener bienestar en este espacio. Sí, hay que destacar que, Miguel Ángel, este es uno de los voluntariados que hay en esta unidad del hospital regional. Son nueve en total y reúnen aproximadamente a 100 personas. O sea, estamos hablando de alrededor de 100 personas que voluntariamente vienen a apoyar a otros vecinos y vecinos de toda la región que no lo están pasando bien con su enfermedad y encuentran algo de alivio con este tipo de actividades. Carlos, ¿es posible leer algunos de los mensajes que están ahí ubicados ya? ¿Podemos leer algunos de los mensajes para que la gente...? A ver, busquemos uno más... Hay algunos que son más extensos que otros. Busquemos uno que podamos atender. Mira, aquí lo alcanza a ver. Dice, son seres maravillosos, llenos de amor y luego se convierten en ángeles al partir al cielo y nos siguen amando y cuidando. Aquí hay uno de estos mensajes. Mira, acá hay uno de Villarrica. No entiendo mucho la letra. Igual va a ser ese desafío de la lectura. Igual va a ser no menor. Te amo, Padre mío. Eres y serás una de las personas más hermosas. En este día les deseo de todo corazón un gran y apretado abrazo. Dice acá Jimena de Villarrica. Ya aparece la fecha. Estamos a 1 de octubre. A ver, otro por acá. Mira, acá. Soy exfuncionario de este querido hospital. Tengo muchos recuerdos lindos. Hay que ser solidario, respetuoso y tener mucha paciencia con nuestros pacientes. Dice ahí una persona. Y así van apareciendo los mensajes. Buenos mensajes. El momento... Sí. Ah, mira, aquí hay una historia. El momento feliz que recuerdo a mi abuelito que era muy alegre, siempre le cantaba a Dios y siempre nos visitaba hasta que se fue de esta vida. Lo recordaremos siempre. Y también cuidaba a una abuelita que tenía parálisis la mitad de su cuerpo y la quise mucho como una madre ya que mi mamá falleció. Muchos años ella era muy cariñosa, igual a mi madre. Hay dos recuerdos, Miguel Ángel, respecto a esta situación. Perfecto. Los recuerdos siempre quedarán, así que eso es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.